El 9 de agosto de 1972 nació el artista colombiano Juanes. A Dios le pido que mi madre... Figura colombiana, ídolo a nivel internacional, Juan Esteban Carixtizábal, Juanes. No dejemos que se nos queme la ilusión antes de que caiga el sol, antes de que muera yo. En invierno en tu calor yo fui, tu sombra en verano ardiente sol. Yo me digué, tu sed de amor esta noche. Ama la tierra en que naciste, ama la esura y nada más. Hoy 9 de agosto celebra un año más de vida, Juanes.